Pico Hernando, pidiendo la protección de la Madre, que siempre interceda por nosotros ante el Señor Jesucristo, para que reine la paz en el corazón de cada uno de nosotros. La moción de entrada recordaba que vamos a tener un año disiesto, 366 días, este año 2002, pedimos que cada día esa bendición cumplió a Dios. Por eso la primera lectura de hoy comienza con la bendición. El libro de los números indica claramente que Dios se dirige a Dios y le dice que le diga a uno cómo bendecir al dueño de Dios. Esa bendición tiene tres partes. Lo primero dice que Dios te bendiga y te guarda. Que Dios sea quien te guarde siempre en la palma de sus manos. Cuando uno está respaldado, protegido por una persona fuerte, uno se siente seguro. Así comienza esta bendición. Que Dios sea quien te bendiga y te guarde. Tenemos que pedirle a Dios eso. Que sea Él quien nos guarde de la asequianza del enemigo. Porque el enemigo quiere que nosotros perdamos la gracia, que perdamos el entusiasmo, la alegría, el gozo que viene de la vida. Estamos en el tiempo de Navidad. Estamos todavía en el gozo de saber que Dios se hizo como nosotros. Y por lo tanto, tenemos que pedir a Él su protección para poder perseverar en la vida cristiana. Hay muchos golpes en la vida. Y hay muchas maneras de uno desencantarse, de uno desanimarse. Y por eso hay que decirle al Señor que Él sea quien nos bendiga y que nos guarde. Que nos proteja, que nos libre de todo mal. Por eso comienza diciendo la bendición para el pueblo. Pero esta bendición ahora es para ti. Para que estamos comenzando este nuevo año. Decir al Señor que Él sea quien nos bendiga y que nos guarde. Que nos tenga siempre seguro de todo tipo de maldad. Que nos guarde la adversidad. Que nos guarde los problemas. Que nos guarde el desengaño. Que nos guarde la tristeza. que el Señor sea nuestro arco, nuestro repudio, nuestro arco. Amén. Sigue diciendo la bendición muy bella. Después que dice que Dios que nos bendiga y nos guarde. Entonces dice, el Señor haga resplandecer su rostro sobre mí y te conceda lo que pides. Pero hay que saber qué pedimos al Señor. Porque Dios muchas veces lo tenemos para pedir cosas que no está a nuestro alcance. Porque no nos conviene. Y Dios que conoce el corazón tuyo y mío, nos da lo que nos conviene. Como un padre amoroso, así como tú eres madre y eres padre, tú no le das a tu hijo lo que no le conviene. Así también Dios hizo nosotros. Por eso dice que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda lo que pide. Nos debemos pedirle a Él que nos dé que el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo eso nos ayuda a conducirnos por la vida. A gente creo que le pide a Dios cosas que tomar. Dinero. Esta es la forma de mucha gente. Ay, si Dios me viene al loto. Si Dios me va al loto. Si Dios me diera al loto, lo que no sea un millonario. Pero Dios no da al loto. La mejor no es vivir en la clase de Dios. Porque cuando tú ves la clase de Dios, en ti hay paz, en ti hay gozo de ti. Que en el fin de día es eso. Porque la gente hace falta con dinero. Para vivir tranquilo o tranquila. Para eso es que la gente hace falta de dinero. Para no tener problema. ¿Qué te crees tú de eso? ¿Qué te crees de eso? El que te da la paz interior es Jesucristo. Por eso quiero decirle al Señor que con usted a lo que pide, pero pedirle a Él sobre todo, que nos dé unidad en familia, que nos dé comprensión en el hogar, que nos dé la posibilidad de entendernos como hermanos y hermanas en la comunidad, pedirle al Señor eso. Por eso dice que te conceder a lo que pide. Y al final de la bendición dice, que vuelva hacia ti tu rostro y te conceder a la paz. ¿Amén? Amén. Oye, la paz de Dios, por eso dice Jesucristo, no la paz que da el mundo, sino la paz, mira, mi paz desde él, mi paz desde hoy. Porque nos hace falta la paz. Nos hace falta, mis hermanos y mis hermanas, que podamos sentirnos hermanados. Fuera egoísmo, ser familia de Dios, ser hermanos y hermanas en Jesucristo. Es lo que nos da la paz verdadera. Esa comprensión, cuando yo tengo paz contigo y tú conmigo, ahí es del Señor. Y yo quiero hacer un llamado a ustedes, papá y mamá, si estén en esta misa. Está hablando hoy de la bendición. No pierdan esa tradición de dar la bendición a los hijos. Y decirle que el Señor te bendiga y te guarda mi hijo. Porque dice la palabra, que cuando se invoque a Dios de esa manera, yo bendeciré al pueblo. ¿Amén? Yo reclamo siempre a mis sobrinos, a mis sobrinas, la bendición. Si yo me encuentro como un sobrino a una sobrina, siempre le decía a mi bendición tío. Y yo digo, Dios te bendiga. Oye, no perdamos eso. No perdamos eso. Porque están perdiendo la oportunidad bella de que Dios bendiga a la persona. Y cuando Dios bendice, viena más. ¿Ven? Amén. Cuando Dios bendice, hay unión, hay comprensión, hay liberación, hay gozo de vivir. Por eso hay que decirle siempre a los hijos, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te proteja. Yo vengo de una comisión anterior. Yo me levantaba y me llamaba mamá, y me llamaba papá, bendición mamá, y me llamaba papá. A veces cuando decía rápido, decía, si un papá, si un papá, ¿no? ¿Cómo lo decía? Y yo le decía a ti, Dios te bendiga. Y para acostarme, lo mismo, me voy a la cama, bendición papá, bendición mamá, voy a acostar, Dios te bendiga. Usted sabe lo bien que eso hace. Uno se lo imagina, Dios bendiciendo. Y yo creo que ustedes nunca pierdan eso. Yo tengo, sobrevivir a ver que, yo soy un grupo, porque yo no obligaba, ¿verdad? Yo voy a decir, pido pegado, tío, pido, cuidado por eso. O sea, ese título no lo pierdo. No lo pierdo, porque ya no soy un mal canzón, y yo voy a estar todo el mismo, y tengo un tío, que se llama Ricardo, y yo le digo, ¿eh? Yo le digo, tío, Ricardo, le digo, y le digo a él, lo veo, la bendición tío, y me dice, yo tengo, pero en eso sale, porque eso está ahí. Por eso es que le digo a usted, papá y mamá, si él es, hay que decir a los hijos eso, un niño, una niña, no puede salir encima, si usted quiere ver, la bendición mamá, o bendición papá. Allá encima, muchas veces le dicen llegar a la bendición, me dicen, mamá, yo te lo diría, como que hace mucho amado, pero aquí es bueno que se cultive, como que Dios bendice a la persona, y entonces se hace presente, él y de Dios. ¿Cuánto se la ven? Amén. ¿No quiere ser el Cristo rey? Pida la bendición, los hijos, Pida la bendición, que usted va a comienzo, si se lo viene a decir, ve, 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 con la bendición, bendición mamá, que Dios te bendiga. Porque tenemos que impulsar esto, hay que sembrar para no ser los echados, así que, la palabra de Dios también está hablando, el primer domingo, de este año, dando la bendición al pueblo, e indica, que cada vez que quieran hacer la bendición, Dios le robará su bendición, Dios te bendiga y te guarde, haga repeldecer su rostro sobre ti, que confía lo que pide, Dios vuelva hacia ti, su rostro, y tenga usted a la paz, ahí está la bendición, Dios te bendiga, que Dios bendiga a la familia de cada uno de ustedes, en este nuevo año, en la noche de la camisa, amén, la segunda palabra de hoy, la carta de los gatos, San Pablo, nos recuerda, que Jesús, cuando recuerda la plenitud, de los tiempos, Dios, envió a su único hijo, para que, nacido, de mujer, bajo la ley, rescatara, a los que estaban, escravos, en la ley, ¿qué le están diciendo? Lo están diciendo claramente, que Jesucristo, se hace gente como nosotros, para rescatarnos, porque, la ley de los seres, que son los más abiertos, están todos, clavados, en ese momento, en ese momento, en ese momento, fíjense que en el mandamiento, van diciendo, amar al monstruo, toda la cosa, y uno empieza, amando lo que le conviene, y a uno, no, y cuando van diciendo, no maten, no roben, no digan, no digan, no digan, y uno, y uno ha sido, entonces la ley, se estaba condenando, ¿qué hace Dios? Que envía a su hijo de Jesucristo, para que tome, la humanidad, y bajo la ley, rescatara, a los que estaban, escravos de la ley, entonces, por medio de Cristo, pasamos a ser, hijos de Dios, el Espíritu de Cristo, nos dice a nosotros, amar, o sea, a Dios, el destino, padre, y por lo tanto, si somos, hijos de Dios, somos, como herederos con Cristo, herederos de Dios, amén, amén, y por qué es la importancia, tuya y mía, que no caemos la cuenta de eso, a veces yo no puedo pensar, que la gente se mata por una herencia, que se caen machetados, o gente, o antiguo, con un pedacito de tierra, yo le hice la historia, de dos personas, en la República Dominicana, que la mamá, estaba todavía, eh, dando todavía un suelo calentazo, estaba medio loco, un machete, esa muerte, la suerte, que no se mataron, pero era por un pedacito de tierra, gracias a Dios, que después, la reclusivación, con los dos hermanas, y se perdieron, macheteados, con los epilómeros, se debe ser reconciliado, por una herencia, de un poquito de tierra, que ahora está, y ahora ya, la herencia, que tenemos nosotros, como imaginamos, es la vida eterna, es la herencia de Dios, es vivir para siempre, con Jesucristo, y la vida y María, es vivir para siempre, con los cándeles, de los cándeles, es reinar para siempre, en la gloria cristiana, ¿verdad? una cosita de aquí, que ahora tenemos, no tenemos, es la herencia, eso que nos dice, la segunda palabra, que Dios, a través de Jesucristo, nos trae entre nosotros, hijos e hijas, para la herencia, del cielo, ¿amén? ¿Qué es lo que hace? Porque el Señor, hace el enero del reino, el enero, de la gloria de la vida, pero finalmente, el evangelio de hoy, nos habla nosotros, de los pastores, que van, después de escuchar, un mensaje, delante, que nos traen, que se aprecian allí, van a ver, qué, que le dijeron, que había nacido, y se salva, y daban, gloria a Dios, en el cielo, y van, y encuentran, tal como vean Dios, hasta la madre, hasta San José, y el cario de hoy, y entra allí, y proclama, la grandeza de Dios, y alabanza de Dios, y dice que la Virgen María, escuchaba todo, y lo iba aglomando, en su corazón, hoy, dedicamos esta misa, a la Virgen María, amada de Dios, porque la Virgen María, es la madre, de Dios, porque Dios, se hizo carne, y amiguió, entre nosotros, amén, amén, ese niño Jesús, es Dios, y por eso, los ángeles, le dijeron a los pastores, vayan a ver, al que ha nacido, por eso le escuchamos, un hombre Jesús, que es salvador, del mundo, Jesús, es Dios, por eso, va a salir, a la madre, y bendecir a Dios, en ese niño, que ha nacido, en ese recién nacido, que ya estaba, en el antiguo testamento, que iba a nacer, el Dios, por nosotros, es esa Virgen María, la madre de Dios, que cuando uno, analiza, el papel de la Biblia, se da cuenta, que ella no aparece, con muchas palabras, en la Escritura, muy pocas palabras, en este pasaje, ella no dice nada, dice que todo guardaba, en su corazón, pero ese corazón de María, estaba lleno de Jesús, porque Jesús, tomó, toda la humanidad, de la Virgen María, su carne, y su sangre, todo lo que es, físico en Jesús, lo tomó, de su madre, la Virgen María, de manera que, para entrar, en el corazón de Jesús, pasamos por el corazón, de la Virgen María, amén, es ella, la portadora, que lleva, en su diente, y dice que sí, al mensaje del ángel, y antes, que nos tuviera, cuando el ángel, está anunciando, dice, se llamará Jesús, es salvador, dice, hermanos, dice más, yo le quiero decir a ustedes, con esto voy a terminar, nunca pierdan, el gusto, la orientación, de la Virgen María, en el Madre, de Dios, y Madre nuestra, amén, y como Madre que es, ella no quiere, que nadie, que nadie, se desvíe, porque, porque, el Padre tuyo, el Padre mía, y quiere que todos, como subimos a Jesucristo, amén, amén, termino, sobre un pequeño, cuentecito breve, la importancia, y el papel, de la Virgen María, estando en el cielo, en el cielo, está San Pedro, en la puerta, que ya una puerta, que antes era, con una mizarra, y una andaba, pero ya en el cielo, se remodelaron, y ahora con un botón, y fue el eléctrico, ¿no? eléctrico, así como una energía, celestial, 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 y si tiene San Pedro, allí, su computadora, también celestial, que cuando uno llega, la mano, por pasar por ahí, dice todo el mundo, de una vez, no hay que nunca, de un único gobierno, de un estudio, y hay una puerta, gente que está ahí, en el perro, porque San Pedro, está revisando, y de repente, en un pasillo, hay un tumulto de gente, pero una, una cosa tremenda, mucha gente, y llega Jesucristo, y le dice a Pedro, pero Pedro, ¿qué está pasando aquí? Yo te puse aquí, en la puerta, para que tú llegas a orden, y veo que hay un paquete de gente, que está en el coche, y un pasión, ¿qué es eso? Bueno, yo estoy aquí, y yo tengo un video, ahora con tu mamá, cambia la ventana, y está metiendo gente, para hacer, eso es la bien segunda día, la bien segunda día, que todos entremos al cielo, y por eso, siempre está orando con nosotros, abriendo la ventana, para que nadie, que le pueda, que todos entremos al cielo, ella es, la reina de la paz, ella es, la madre de Dios, pero vamos a pedirle a ella, en este día también, y así haganlo así, para que ella, siga intercediendo, por nosotros, para que siga orando, con nosotros, de Jesucristo, su hijo, para que así un día, nos encontremos, como estamos aquí, en Cristo Rey, un día nos encontremos, en la sabía celeste, en los reyes, que Dios los bendiga a todos, y que tengan, un feliz año nuevo, que Dios los bendiga a todos, para que se hagan, y que Dios los bendiga a todos, Gracias.